¡Chau! ¡Salud a toda la gente! ¡Chau! ¡Hola! 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 El objetivo es difundir la actividad física, sumar al barrio y que toda la comunidad educativa nos acompañe. En honor al Día Mundial de la Salud y al Día Mundial de la Actividad Física, que fue el fin de semana pasado. ¿Dónde está la escuela? La escuela está ubicada en la Toma Nueva, es una escuela de jornada extendida. Vienen chicos de 8 a 16 horas y, bueno, se llama Maximio Victoria. El recorrido consta de dos kilómetros para los grados de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Es un recorrido por las calles del barrio, que tiene como largada y llegada al colegio. Contamos con dos puestos de hidratación y seguridad en todas las calles, gracias a los inspectores de salud. ¿Cuántos chicos en total? Bueno, tenemos 300 chicos en toda la escuela. Primero largaron 150 y luego los más chiquitos realizan el segundo circuito, que es de un kilómetro. ¿Por qué es importante hacer actividad física y desde edad muy temprana? Bueno, es muy importante para evitar problemas de salud, para evitar el sedentarismo y todos los problemas de salud que surgen desde más grande, desde adultos. Por eso también es importante que desde casa se promocione en función de la actividad física. Exacto, la idea es que los chicos contagien a la familia, que son los ejemplos, y que ellos mismos les hagan ver lo importante que es hacer una caminata y cómo se siente uno anímicamente, también porque hasta nos cambia el estado de ánimo. Así es, acaba.